¿Qué es lo que es mi gente? Oye que es lo que es. Hay una nueva pelapa del 2018 que me la voy a hacer. Mira mi gente. Voy a hacer una recortación por ahí. Y por ahí. Recortar 2018. Lo nuevo de 2018. Recortar mi gente. No punto. Óyeme este malo. ¿Qué es lo que es? No me conformo. Aunque entre nosotros ya no hay amistad. Yo lo noté cuando en la cama me pedí. ¿Ahora sí terminado mi loco? Oye aguarde. Espérate que. Tengo que usar toda mi yuca aquí. Dámela a comérmela. Oye mi gente. La te voy a recortar de 2018. Usted lo traje así. Oye. El hombre de la yuca mi gente. Tirando la nueva pelada. 2018. Mi gente. Mírala ahí. Oye. Que esto me lo hizo. Evo al 4G mi gente. Óyeme. La mejor peluquería. No bulte. La yuca 4 mi gente. Yo se lo olvide. ¿Qué es lo que es mi gente? No se vaya sin primero entrenar la recortación conmigo mi gente. Óyeme. La gente va a estar parado con mi nueva recortada mi gente. Mírala ahí. Mi nueva recortada mi gente. Oye que es lo que es. En mi casa se acabó la yuca crua. Voy a tener que ir al colmado a buscar una. Porque en mi casa yo me como esa yuca crua mi gente. Vamos. Oye vamos a comprar la yuca. Que es lo que es. Que es lo que es. Dame media libra de yuca. Ahí que es lo que es lo que es. Se acabó la yuca. ¿Cómo que se acabó la yuca mi gente? No me diga esa bala. Me puedo dar un patatúo aquí. Óyeme la yuca. Búcame la yuca. Oíte. Búcame la yuca. Búcame la yuca. No entonces. Pues déjame ir para otro colmado entonces. Si quiero que ustedes están atrás aquí. Oye mi gente. Los colmados están atrás. Ahora voy mi gente. Cuando gustamos resi mi gente. El tipo que tiene toda la tipo de pieza de motores mi gente. Vamos para allá. Óyeme ese tipo. Tiene que tener de todo. Hasta yuca crua tiene que tener ese tipo ahí mi gente. Que gustemos resi. Les cuento Gustavo resi de piedra blanca mi gente. Oye que lo que es. Que lo que es Gustavo. Que lo que es que lo que es. Hacía mucho que no te veía loco. Estaba loco por ver. Oye yo fui a un colmado loco. Mira no había yuca. No es que lo que es. Yo tengo una yuca para ti papá. Como es. Yo nada más no vendo pieza aquí. Yo tengo una yuca cruzada. Ya lo que es lo que es. Espérate. Vamos a comérmela. Tú sabes como es. Métese la mano a la yuca. Y esa recolgada loco. Esta dura. Piensa. Me va a recordar 2018 mi gente. Está burlado. Ya ha buslado. Me gusté. Lo que es mi unca por ahí. Lo que es mi unca por ahí. Oye. Oye. Aquí. Óyeme mi gente. Ese. Eso si estás vivo. Jajaja. Soco. Óyeme. Olí de tu acero. el enviado el pajero cuando te dejo serio lo que era bello la nueva recorta de 2018 mi loco es de una pescosa que da tres huevos mil mi loco es de una pescosa que da tres huevos mil ahora se pintan un rojo y un azul y un medio blanco y un blanco si ya ahí está la bandera esa nueva recorta de 2018 es lo que viene ahora jejeje loco hazte la loco hazte la no ando entrenando la nueva recorta 2018 mi gente que es lo que es que es lo que es que es lo que es tranquilo que tu opinas de mi nueva recorta 2018 la nueva recorta 2018 2018 2 tu te vas a burlar oye, para evitar que me meto una vaina hablando contigo me voy a comer mi.. hay o qué es lo que... Hay que decirme ahora 해서 que tu pides tu nueva recorta la bandera que tu visita una vaina rera eso es lo nuevo que viene ahora 2018 la nueva recortando esa comisera no va a recortar adiós eso ya yo le entrené ya en el 2018 ya yo le entrené mi gente que lo que oyeme síganme en youtube como y creo el pro y creo el pro mi gente la yuca para los nervios no se lo olviden hablamos